...Candioti, Mariano. Sí, exactamente, Adri. Y ahora, como lo habíamos anunciado y hablábamos recién con el presidente de la vecinal de Barrio Candioti Sud, muchísimos vecinos aquí en el centro de lo que es la Plaza Porredón, en Boulevard y Sarmiento, y que, bueno, cansados de los robos, obviamente, con carteles, basta de motochorro, basta de robos a los vehículos, a las casas, a las personas que van circulando por la calle, y vamos a preguntar rápidamente, Adri, a Jambín, que está aquí. Bueno, Jambín, buenas noches y bienvenida a la sala. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, están cansados, ¿no?, de la inseguridad. Sí, estamos hartos, diría. Ya no sabemos qué más hacer porque ya hace más de un año y medio presentamos notas al ministro Cullaro sin obtener ninguna respuesta hasta el día de hoy, estamos esperando, y ya no sabemos qué más hacer. No movilizamos, ¿tenemos que llegar a cortar Boulevard? Pensamos, para ver si nos escuchan. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con la transición política, el socialismo se va, viene otro signo político, y no nos dan respuesta. Entonces, le pidimos, por favor, que si nos pueden dar respuesta, alguno, o el caliente que va a entrar ahora en diciembre, porque queremos vivir en paz, ya no se puede salir. Es Montelilla, sábado, domingo, a la misma hora, ocho y media, anoche fue a la peluquería de calle Güemes, al 3.900, le abarrotearon toda la reja. Entonces, ya no podemos, ya no sabemos qué más hacer son los vecinos. También, en el vecino hablamos con Pedro Nieva y él nos decía, lamentablemente, aunque el número es importante, son de esa marcha que uno no quiere, que venga mucha gente, digo, porque si vienen es porque realmente la están pasando más, ¿no? Y sí, en realidad, uno siempre espera más cantidad, pero el tema es que mucha gente tiene miedo, Barrio Cambio tiene gente mayor, la que vive, y por ahí ese horario, ya no se animan a salir por miedo. Fíjate que es lo que yo le decía al periodista recién, que me entrevistó, le digo, fíjate cómo estoy vestida, no tengo cartera, no tengo nada, cosa de que ya no llevo nada, solamente la llave, porque tenemos miedo, los arrebatos ya son orden del día por todo el barrio. Esperemos que haya una respuesta en algún momento. Eso es lo que estamos esperando, a ver si los medios también nos pueden ayudar, no solamente para Barrio Candioti, porque todas cantacestan lo mismo, esto tiene que ser ya declararse emergencia, porque no se puede seguir así. Muchas gracias, Jasmín. No, gracias a ustedes por venir. Madre, Jasmín, la palabra de una de las tantas vecinas y vecinos que han llegado hasta la plaza Puerredón, cansados, obviamente, y que, bueno, lamentablemente no han encontrado respuesta por parte del Ministerio de Seguridad, y que, sin lugar a dudas, esto cada vez es peor, por eso, gran convocatoria, lo decía Pedro Nievas un ratito en Paso en Cosas, la última vez que convocamos, más de 100 personas firmaron un petitorio para que se mejore la seguridad y no hay respuesta. Buenísimo, Bárbaro Mariano, como siempre, la radio brindando un servicio ante estos pedidos de seguridad. No es la primera vez que ocurre, no es el primer lugar, esto es una herida que tiene la ciudad de Santa Fe, y es una cuenta pendiente que tienen absolutamente todos los que nos gobiernan y los que están enfrente, y los que tienen que hacer algo por esta gente que los sufre día a día, Barrio Candioti, las víctimas de la inseguridad, en diferentes barrios, en prácticamente todos, así que, bueno, es algo que se repita a diario y que los vecinos dicen basta, están cansados de vivir con esta inseguridad en la ciudad de Santa Fe. Un abrazo, Mariano. Un abrazo, escucho. Mariano Fusco, desde el móvil de la radio. Desde la capital de Santa Fe, transmite para toda la provincia, 91.1 Aire de Santa Fe, con estudios centrales, en 25 de mayo, 3.255. Aire de Santa Fe, compromiso con la gente.